Queridos amigos, vamos a ir despidiéndonos con dos canciones más, tituladas El Radiador y El Meteorólogo. Tú, que me miras, con esa mirada infante, ay, 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 y tú, que me tocas, pareces un radiador. Y yo, aquí me quedo, desplazándote el dedo, ay, amor, por tu vientre tan ardiente, dibujaré un corazón. Y te daré mis cartas, las blancas y las amargas, regalándote en cuerpo y alma toda mi voz. Y así voy, agarradito de la mano a tu radiador, caminando distraído bajo tu sol, sin cremita, todo rojito por tu calor, insolación de tu corazón. Y así voy, agarradito de la mano a tu radiador, convertido en agüita de vapor, sin pagar facturas por tu calefacción, provocando tu sudor. La, 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 la. Y en lo alto de una cama, gritaré a la musaraña del colocón. Allá voy, y en la coña marinera, de tu alcoba pendenciera volaré, como un albor, que no daña a la presa, porque no ha tenido hambre, de la atópica promesa del amor. Y así voy, agarradito de la mano a tu radiador, caminando distraído bajo tu sol, sin cremita, todo rojito por tu calor, insolación de tu corazón. Y así voy, agarradito de la mano a tu radiador, convertido en agüita de vapor, sin pagar facturas por tu calefacción, provocando tu sudor. La, 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 la. Tu rededor, tu rededor, tu rededor